¿Qué son las características Lean? Espero que no sean un impedimento ya que la mayoría de estos términos se usan en inglés, pero si tienen algún impedimento yo con mucho gusto les trato de traducir. Para mí es tal vez más complicado ponerme a traducir todas las diapositivas y mantener consistencia en lo que digo. Encontré un estudio, quiero decirles algo, hoy en día es fácil encontrar artículos que hablen de Lean y cómo mejoran la gestión del proceso, o viceversa. Cómo una buena gestión de un proceso hace que los principios Lean puedan ser mejor implementados. En este momento es fácil, lo difícil es encontrar un artículo que sea seminal. Encontré uno en el 2006. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a saber cuáles eran los principios fundamentales que agregaban valor en los procesos constructivos que pudieron ser mejorados. Entonces encontré uno, la construcción de una edificación Toyota en California, que recibió una certificación LEED Gold. Para los que no están familiarizados con LEED, la doctora Angélica mañana les va a hablar más de eso. Pero son certificaciones que se le dan a los edificios, dado su compromiso con el medio ambiente y con la caracterización de ciertos estándares en respuesta al mejoramiento del medio ambiente. Entonces, este proyecto en particular me llamó la atención porque, contrario a lo que se cree, al trabajar en un proyecto LEED no hubo un incremento en costo, cosa que es lo que se cree comúnmente. Entonces esto me dio a mí una razón para mirar este proceso. Entonces el análisis consistió en analizar todos los procesos y evaluar cuáles de estos procesos añadieron valor y cuáles no añadieron valor. Entonces lo que se hizo en este proyecto fue mirar el ciclo de vida del proyecto. Entonces aquí viene el primer término que yo quiero hacer hincapié. Porque cuando estamos mirando la gestión de un proyecto, el proyecto no termina en el momento que ustedes como contratistas o como arquitectos le entregan las llaves al usuario. El proyecto termina, de pronto la parte física del proyecto, por ahí comienza en realidad el uso del edificio. Entonces hay que analizar el ciclo de vida de toda la edificación desde el momento que el propietario inicia la idea de tener una edificación hasta cuando se cambia el uso de esa edificación, puede ser en 20 años, 30 años, no necesariamente en el momento que termina la construcción. También cuando los edificios tienen, por ejemplo, características verdes, por ejemplo, usar agua reclamada, en la traducción en español sería como agua reciclada para riego y para inodoros, por ejemplo, orinales. Utilizar equipo de calefacción, ventilación, aire acondicionado libre de clorofluorocarbonos, refrigerantes libres de fluorocarbonos y que, por ejemplo, el 50% de los materiales tengan contenido reciclado. Esto que les acabo de describir aquí son características comunes en proyectos libres, en proyectos verdes. Un proyecto que no cumpla esto o que no trate de tener esto como un objetivo, no va a ser un proyecto, posiblemente no tenga requisitos para poder ser un proyecto libre. A pesar de que se buscaba esto como objetivo, los costos de este proyecto fueron comunes a los demás proyectos en la zona. Ahora, quiero ir rápido aquí, esto no es la presentación mía, obviamente no tiene que ver con LID ni con proyectos verdes, pero yo consideré que era fundamental saber por qué. Estamos hablando, acuerdos, estamos hablando de un edificio Toyota, pero Solio y Fernando les dijo ya que si queremos hablar de LID, tenemos necesariamente que leer la literatura sobre Toyota. Toyota, ¿por qué? Porque ellos lo inventaron. ¿Ok? Ellos lo inventaron. Entonces, Toyota va a construir un edificio y se da cuenta que de las 124 actividades que analizaron, solamente 40 de esas actividades agregan valor. ¿Ok? Estamos hablando de un proyecto Toyota, ¿sí? Entonces, 32% en este sistema de gestión, 32% de las actividades añaden valor. Si miramos otras estadísticas de proyectos similares, sistemas de gestión diferentes, el 50% deberían añadir valor. Lo cual, depende de la óptica que miremos, pero estamos hablando de menos de la mitad de las actividades añaden valor. Se asumió para este estudio que el sistema de gestión se seleccionaron basado en selección, basado en calificaciones. ¿Sí? Ahora, un importante paso que hizo Toyota aquí es definir las necesidades de los clientes. Desde un principio, definir las necesidades de los clientes. Y un aspecto que a mí se me hizo muy interesante es el hecho de que Toyota incluyó el ambiente como un cliente adicional. Esto puso este artículo que yo leí diferente a los demás artículos en esta área. Aquí está la referencia, si quieren pueden leerla. Estos son profesores del Penn State University. ¿Sí? Y otra conclusión del estudio es que los procesos Lean pueden ayudar a eliminar pérdida y crear valor. Pero, ojo, es importante también saber diferenciar aquellos procesos que añaden valor al proceso según el sistema de gestión. Otro aspecto de mi presentación tiene que ver con el concepto de modelación integrada. Y no crean que esto está muy lejos de lo que les acabo de hablar. De pronto, en el 2006 sí era. De pronto, en el 2006, la gente que se encargaba de hacer las modelaciones o mirar los procesos Lean o mirar el contenido de clorofluorocarbono en los refrigerantes, era diferente a la gente que hacía la modelación integrada. Mejor dicho, los arquitectos o los que modelaban el edificio. Hoy en día, es el mismo equipo. ¿Qué es integración, perdón, modelación integrada? Tiene que ver con comunicación y colaboración. Y tiene que ver también con modelación en tres dimensiones y en cuatro dimensiones, incluso en cinco dimensiones. ¿Qué es tres dimensiones? Bueno, las tres dimensiones, según los ejes geométricos, X, Y, Z. Cuatro dimensiones le añadimos el concepto de costo. Cinco dimensiones le añadimos el concepto de tiempo. ¿Ok? Y utilizar modelación de información de edificios o BIM, que sea un tipo de software. Pero como decía el profesor Luis Fernando, no es solamente utilizar software y ya. ¿Ok? Hay que tener una filosofía y una cultura para poder integrar todo esto. Toda esta tecnología. La idea detrás de BIM es que, sí, es un software en tres dimensiones, pero que también tenemos acceso a bases de datos. De costo, de programación o tiempo, de fabricación y de mantenimiento, por no decir otras. Herramientas BIM. Ustedes en el transcurso, ustedes que están en el ambiente construido, en la industria del ambiente construido, tarde o temprano se van a ver enfrentados a un modelo BIM. Ya sea porque ustedes son los que van a desarrollar el proyecto, ya sea porque ustedes lo van a probar, ya sea porque ustedes son los que van a hacer el seguimiento, al proyecto. Entonces, van a verse enfrentados a tecnologías, herramientas como estas. Que son herramientas, authoring tools, que son autoras, generan contenido. Y otras que son herramientas de soporte. Por ejemplo, para las que son de autoría, pueden ser, por ejemplo, tecla para las personas que trabajan en estructuras. Pueden ser Revit, para las personas que trabajan en arquitectura y construcción. O Navisworks. Por ejemplo, acá puede ser ya de soporte. Yo no sé si el Syncro ha penetrado el mercado colombiano. En Estados Unidos, por ejemplo, Syncro es una herramienta muy usada por contratistas para poder conectar la geometría de la edificación con el tiempo. Y también hay otras que han estado entrando, Vico, por ejemplo, RIB, US, COST. Ellos también hacen lo mismo, mezclar costo, tiempo y geometría. Usos del BIM. Esa diapositiva luce un poco densa, pero créanme que en la realidad el uso del BIM es más denso que eso. Por ejemplo, aquí tenemos lo que nosotros creemos que es solo BIM, es la información geométrica en tres dimensiones, pero realmente es más que eso. Son, por ejemplo, la posibilidad de ver renderings o el modelo puede generar una vista de la edificación en cualquier ángulo, colocando los modelos, sacando el modelo de los elementos geométricos que queramos. También los tiempos, el programa de obra, mirar, por ejemplo, o detectar los choques que pueda haber, class detection. También, por ejemplo, hacer presupuesto de obra, hacer modelación energética de la edificación. Obviamente, por ejemplo, necesitan más software con más capacidad para poder hacer, por ejemplo, una modelación energética. Ya el Revit no sería suficiente, tendrían que ustedes meterse, si quieren, por ejemplo, analizar energía, por ejemplo, Energy Plus, sería otro software que pueden ustedes incorporar y hacer los estudios. Si van a mirar el efecto de luz dentro del espacio, tendrían que usar Ecotec. Pero la idea es que todo esto sea integrado, que sea interoperable. Eso es el principio detrás de BIM. Y también esta gráfica aquí puede ser, por ejemplo, análisis de valor ganado, por ejemplo. También BIM puede hacer eso. Yo aquí con el, ya le pedí excusas a mi colega Camilo García, que él ve el siguiente, porque Holder Construction es el principal competidor de DPR, pero para no entrar en conflicto le pedí disculpas. Aunque mi empresa favorita, yo se lo dije a Camilo, es DPR, por hecho. Pero entonces ellos, yo utilizo, tomé prestado de ellos un par de, para que ustedes vean la industria en Estados Unidos, cómo utiliza BIM, para enriquecer lo que mi colega Camilo les va a decir más tarde. Lo utilizan para varios usos, por ejemplo, presupuesto de obra, detección de colisiones, por ejemplo, que haya un sistema mecánico que está ubicado en un sitio donde va a haber una viga, por ejemplo, de amarre o algo así. Entonces, puede servir el modelo BIM, puede detectarlo en anticipado o otro sistema eléctrico. Coordinación de los trades, o sea, coordinación de subcontratistas eléctricos, mecánicos, etc., de mampostería. Secuencia, fases del proyecto. Revisión de constructabilidad antes de que el proyecto se haga. Puede haber sesiones de trabajo en donde se analiza la constructabilidad. Aseguramiento de la calidad. Operación de la edificación. Mirar cómo va a operar la edificación antes de que se esté construyendo. Y lo que me pareció más curioso y hasta, you name it, es una expresión en inglés que se usa, dígalo usted. Para lo que usted quiera puede servir BIM. Para vender el edificio. Para convencer a un comprador de que el edificio suyo es mejor que el de la competencia. Aquí tenemos un ejemplo también de cómo se hace, queremos sacar el presupuesto de obra de esta edificación acá. Entonces, nos da un detalle que quizás hacerlo manual no quedaría tan bueno. De una manera muy organizada. Está, por ejemplo, el tipo del ítem. Acá, cuántos hay, el área, el volumen. Incluso puede haber más columnas que hable de costo y de secuencia. Para la fase conceptual, ya voy a ir un poco más rápido, que esto es más que todo contenido gráfico. Que tengo entendido que va a estar disponible para ustedes. También es de Holder Construction, cortesía de Holder Construction. Que es el principal contratista de Atlanta. Está construyendo en este momento el estadio de los Falcons, de fútbol americano. Que es un proyecto que vale 1.5 billones de dólares. O 1.500 millones de dólares. También aquí les hablé un poco de Sincro. Sincro es integrar el programa de obra con el modelo. Entonces, ustedes aquí pueden ver el modelo aquí abajo. Y cada elemento tiene una descripción aquí. Un ítem, una actividad. La cual va a estar. Entonces, ustedes cuando están animando la construcción en tres dimensiones, ustedes van a ver el impacto que va a tener en el proyecto, en el programa de obra. También aquí, aunque parecería una foto, en realidad esto no es una foto. Esto es un point cloud. Es una nube de puntos hechos con un láser. Se pudo recrear esto. De tal manera, porque como ustedes bien saben, el proyecto como está construido no es idéntico a como estaba diseñado. Y es muy difícil recoger esa información exacta. Con láser se puede, y se puede generar un modelo BIM con base en un láser. También la secuencia, etc. Entonces, ahora cambiando un poco el tema, metámonos a la parte de gestión integrada de proyectos. Que sé que hay otra presentación más adelante, por lo tanto no quiero monopolizar. Solamente quiero decirles que este es otro concepto que está revolucionando la construcción. Lo que se llama el sistema integrado de gestión. Si sería, profesor Hernando, sería la traducción correcta, el IPD. Donde dicen que hay dos tipos. Uno es la parte contractual, que es de multiparte. Donde el propietario, el arquitecto, el ingeniero, el contratista, muchas partes tienen un solo contrato. Y otro tipo de IPD, como se le dice allá, o sistema de gestión integrado, es el basado en tecnología. Donde la colaboración es independiente del contrato. Simplemente todos vamos a colaborar a utilizar un solo modelo. El sistema de gestión estándar, lo que conocemos como estándar es, hay un proceso de arquitectura, un proceso de, ¿cómo es que es bidding? Es como licitación. Está la gerencia de construcción, lo que ustedes mejor saben hacer. Luego está el proceso constructivo. Aquí se separaron porque hay mucha preconstrucción antes, ¿verdad? Que es muy importante, que debe hacerse antes en el proceso. Ay, qué pena, aquí tengo los botones que no son. Y luego la operación de la edificación. Tenemos los ingenieros y los consultores, por ejemplo, los eléctricos, mecánicos, la gente de LEED está aquí, subcontratista, lo mismo de mampostería, eléctricos, mecánicos, de drive, todo eso está aquí. Entonces, los asuntos que son complicados son ¿Cómo construir una vez que el diseño está completo, donde no podemos hacer cambios? También, ¿cuáles son los asuntos de liability? Es como el riesgo, ¿sí? Responsabilidades. La información está integrada. Las decisiones que se hacen acá son muy difíciles de corregir acá, ¿verdad? Cuando el proceso es lineal. Y esto es lo que se usa mucho en Colombia, lo que yo conozco yo. Yo trabajé aquí en Colombia varios años, en el sector público y privado, y sé que lo que predomina aquí son los sistemas así lineales, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver este aspecto, ¿no? Muchas demandas, etcétera. Entonces, con el sistema de gestión integrado, ya se va a ver obviamente las mismas partes, arquitecto, construcción, gerencia de proyecto, operación de la edificación, subcontratistas, ingenieros y consultores, pero lo que va a pasar aquí es que va a ser una entidad única, ¿sí? Para diseño y construcción. Colaboración mutua. La construcción se va a planear durante el diseño. No una vez el diseño terminó, sino al contrario. Se va a hacer durante la fase de diseño. Se va a planear la construcción. Y el proceso, en últimas, va a ser más rápido y esperemos también de que sea menos costoso. Hay beneficios para el arquitecto, para la firma arquitectónica. Por ejemplo, utilizando BIM, se pueden chequear los conflictos que va a haber en cuanto a espacio. Los dibujos, aunque ya no se van a llamar dibujos, sino modelos, van a ser más consistentes. Se pueden hacer presupuestos de obra muchas veces durante el día. Durante el transcurso del proyecto, se puede hacer un proyecto de obra solamente con hundir un botón en el teclado. La colaboración se va a mejorar. También se van a beneficiar los consultores y los fabricantes también. Acuérdense que en el ciclo de vida de la edificación tenemos que incluir también a los fabricantes. No solamente asumir que el proceso comienza cuando tenemos todos los materiales en el sitio, en la obra. Los contratistas también tienen muchos beneficios. Puede coordinar el sistema, utilizar sistema y simulación. Por ejemplo, en caso de que queramos simular energéticamente el edificio. El contratista va a instalar sus equipos con la confianza de que sí le va a dar el desempeño esperado. También lo que dijimos antes, detectar conflictos, por ejemplo, de sistemas mecánicos con eléctricos. Y para programación de obra también. Y para el equipo en general también hay beneficios. Podemos manejar en la obra asuntos que se han tratado antes en el modelo BIM. Y también una cosa importante que es capturar la experiencia de un proyecto al siguiente. Porque se va a guardar todo en el modelo BIM. Ahora, hay asuntos de implementación que me imagino que serán tratados más adelante en otro panel o en otra presentación. ¿Cómo se implementará BIM? Hay asuntos porque no es simplemente reemplazar todo lo que tenemos en dos dimensiones o en un CAD en tres dimensiones y ya. Sino que eso involucra también una cultura. Tenemos que cambiar casi todos los aspectos en el negocio nuestro. No simplemente hacer las cosas de la misma manera y utilizar un software en tres dimensiones. Y también entender las razones por las cuales vamos a cambiar de filosofía. Y para cerrar, tengo unos cuantos minutos. Quisiera mostrarles unas... ¿Cómo BIM ha impactado los procesos Lean? Esto lo pueden ustedes leer en caso de que no alcance a terminar a tiempo. Lo pueden leer en el BIM Handbook. Que es un libro que fue publicado el primero en el 2008, fue en la edición original. Y está un capítulo dedicado a esto. ¿Cómo BIM impacta los procesos Lean? Para que ustedes se den cuenta. Esto aquí está similar a lo que les mostré antes. El ciclo de vida del proyecto. Diseño, detalle, construcción, operación y mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son las expectativas Lean? Aquí están. Reducir el ciclo de vida del diseño. De la fase de diseño. Manejar los flujos de información. Entonces, aquí tenemos... ¿Cuál es la necesidad Lean? Maximizar el valor al cliente. Y cómo el uso de BIM puede ayudarnos en ese aspecto. ¿Cómo se puede hacer esto? Porque vamos a rehusar información del modelo. Para los propietarios es un dolor de cabeza que cada vez que hay un proyecto nuevo tienen que crear prácticamente la información de nuevo. Mientras que con el uso del modelo BIM podemos rehusar esa información. Ya sabemos cuál es el proveedor. Sabemos quién fue el que fabricó la puerta. Sabemos quién fue el que fabricó la ventana. Cuánto costó. En qué fase de la edificación se hizo. Qué problemas tuvo. Todo eso va a quedar incorporado en el modelo BIM. También, por ejemplo, para reducir el ciclo de diseño. Ya no vamos a estar hablando de dibujos o de planos. Vamos a estar hablando de un modelo. Donde la producción de los dibujos va a ser automática. ¿Sí? Hay otras. Para los amantes de Lean, saben que la clave de Lean es hacer pull, jalar en vez de empujar. ¿Sí? Entonces, utilizando, mira, aquí espero que me dé crédito también. Entonces, el hecho es que la necesidad Lean, que todos sabemos es la posibilidad de jalar información. O sea, cuando la necesitemos, no empujar información que no necesitamos. BIM nos permite hacer eso. BIM nos permite, además de que nos permite prevenir colisiones, también permite obtener información cuando la necesitemos. Trabajo estandarizado, modelación en 4D. La visualización en BIM no puede ser mejor. Podemos utilizar cualquier ángulo que necesitemos. Y en conclusión, la clave para poder incorporar estos conceptos, Lean, BIM y modelación energética, es hacer equipos tempranos. O sea, tratar de poner en la misma mesa los ingenieros mecánicos, eléctricos, constructores, arquitectos y el propietario, tratar de discutir temas que pueden surgir más adelante. Más comunicación entre arquitectos y contratistas. Yo simplifiqué aquí mucho, deberían haber más integrantes aquí en la mesa. Más input de construcción en el diseño. Y colaboración a través del ciclo de vida del proyecto. Y la adición de eficiencia energética en BIM. Es un concepto importante. No solamente asumir que el edificio va a funcionar perfectamente, sino tener datos, tener números que justifiquen que el edificio va a funcionar energéticamente tal como se modeló. Y creo que con eso ya cierro mi presentación. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos